¡Hola! Bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a realizar este lindo modelo de moño con temática de girasol y lleva un aplique de porcelana y pederilla muy bonito, así que compáñame a ver el siguiente video porque te voy a dar muchos tips de cómo pegar tus apliques de porcelana correctamente, así que vamos a poner manos a la obra Para el moño base vamos a ocupar 3 tiras de 44 cm de largo por 7.5 cm de ancho de cinta popotillo o barrotada También puedes utilizar cinta satinada y como puedes ver vamos a elaborar 3 lazos o moños base Simplemente doblando a la mitad hacemos 3 pliegues en la parte de en medio y pasamos hilo o podemos coser Vamos a realizar este mismo procedimiento con nuestras 3 cintas Serían en este caso por combinación 2 cintas azules y la cinta que va en medio es la cinta color blanco Y el siguiente moño lo vamos a hacer igual, lo mismo con nuestras 3 piezas ¡Suscríbete al canal! A continuación haremos otro lazo más el cual va a ir en la parte superior Para este lazo voy a estar utilizando de nueva cuenta cinta barrotada y voy a utilizar 4 piezas de 21 cm de largo por 3 pulgadas de ancho El equivalente a 7.5 cm Lo que vamos a hacer con estos lazos es doblar por la mitad, marcar, doblamos en diagonal y de ahí hacia la parte de atrás Aquí es muy importante que tengamos en cuenta nuestros dobleces porque serían en este caso Dos que van a quedar hacia el lado izquierdo como puedes ver ahorita y otros dos hacia el lado derecho Entonces de este lado el doblez por donde cierro queda el triangulito nos tiene que quedar hacia el lado izquierdo Y vamos a tomar la cinta que queda por encima del lado derecho y la vamos a enrollar hacia la parte de en medio Vamos a realizar unos despuntes por la parte de abajo del listón Que quede más o menos a medio centímetro de nuestro listón Y vamos a realizar el mismo procedimiento con nuestro segundo listón o nuestra segunda cinta Recuerden vamos a doblar así en diagonal Damos vuelta, volteamos y el lado donde se nos marca como un triangulito en la parte superior Tiene que quedar viendo hacia el lado izquierdo porque es ahí donde nosotros vamos a tomar esta cinta que está por enfrente Y la vamos a enrollar hacia la parte de en medio Es muy importante que tus cintas arriba donde se marca el triangulito queden al parejo las dos cintas tal cual Para que tu doblez quede bien hecho también en la parte de en medio Entonces vamos a repetirlo otra vez para que nos quede bien bonito y asegurado Y de nueva cuenta vamos a pasar un despunte aproximadamente a medio centímetro desde donde empieza nuestro listón hacia arriba Y vamos a jalar nuestro hilo Vamos a tensar nuestro hilo bien Acomodamos nuestras piezas y voy a de nueva cuenta a pasar el hilo por la parte de en medio Esto lo hago de tal manera de que me dé un soporte y quede mucho mejor mi costura Y quede más cerradito en la parte del centro del moño Y después voy a dar dos remates para asegurar de lo mejor esta costura o este moño De hecho este moño yo ya se los mostré en Facebook Y también en el grupo de Facebook de Moñólogas les mostré hacerlo con tres partes y de 5 centímetros Entonces ya no hay pretexto lo puedes aprender a hacer tanto aquí como en Facebook Y este iría en la parte del medio Y a continuación vamos a hacer la segunda parte ahora hacia el lado derecho ¡Gracias! 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 Y a continuación lo que vamos a hacer es coser nuestras cintas Vamos a coserlas por la parte de abajo De ahí subo Y voy a dar un remate por la parte de arriba Es muy importante que cuando empecemos a hacer los despuntes o a unir nuestras dos piezas Empecemos ya sea de lado de abajo o de arriba Pero que no nos las pasemos cruzando queriendo cruzar uno de arriba hacia abajo Tiene que quedar de frente a nuestra costura Y este moño va a ir pegado en la parte de en medio Aquí yo le quería poner un girasol pero no me convenció tanto Entonces lo que voy a hacer ahorita es ponerle un poco de silicón extra fuerte Silicón lechoso extra fuerte Voy a pegar por la parte de en medio Y a continuación voy a pasar una cinta de 2 centímetros por la parte de en medio Esta cinta la voy a pasar en color amarillo Y lo que voy a hacer es jalar bien 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 mi cinta para que me quede lo más tenso o apretadito posible De esta manera voy a marcar una división en medio de 2 centímetros Tú lo pudieras hacer hasta de 3 centímetros ocupando una cinta que sea del ancho que tú quieras Y si quieres que el moño te quede más angosto en la parte de en medio Ocupa una cinta hasta de 1 centímetro Puede ser una trinta chiquita Aquí el chiste es que tú tapes los empates y las costuras que estuviste realizando Con tus moños, las capas que vayas poniendo Entonces voy a apretar bien De nueva cuenta estoy utilizando silicón lechoso extra fuerte Y aquí aguas hay que ir quitando todos los hilitos que nos vayan quedando Y todos los hilitos también de silicón Aparte del hilo normal, el textil, el hilo de silicón Vamos a acomodar bien nuestra cinta Y como les dije yo le quería poner esta florecita Pero siento que no queda muy bonito Entonces voy a cambiar este diseño Y ahora le vamos a poner un centro de pasta o porcelana fría Un aplique y le vamos a poner pedrería Así que acompáñenme, vamos a decorarlo para que quede más bonito A continuación voy a utilizar este aplique de porcelana fría Acuérdense que yo doy clases y cursos aquí en la página Y también por Facebook Y bueno lo que voy a hacer es cubrir por la parte de atrás Para que mi aplique no se despegue con fieltro Fieltro americano Voy a poner este aplique Voy a quitar el exceso Y estoy utilizando de nueva cuenta el mismo silicón lechoso extra fuerte Para que me quede bien así Este tip se los comparto porque de esta manera Los apliques quedan más bonitos No por la parte de atrás Y no se despegan con tanta facilidad Aunque esto hay que reforzarlo de nueva cuenta Con unas gotas de cola loca o pegamento extra fuerte Y bueno aquí les muestro el armamento fuerte Que son las pedrerías Ustedes saben que me encantan Y voy a estarlas pegando alrededor de mi muñeca En la parte del centro para darle ese toque más bonito De decoración a mis piezas De nueva cuenta yo espero a que se sequen mis piedritas Y posteriormente le empiezo a pegar o a poner gotitas de cola loca Para que esa pedrería amarre Para que no se caiga con facilidad Y bueno otra cosa más que les voy a decir Los apliques de porcelana fría Si bien llevan una cobertura por la parte de encima O una laca que protege el color No se lavan los moños Que llevan apliques de porcelana fría Si no está encapsulada Tanto por la parte de adelante Y por la parte de atrás con resina No se lavan los moños O no se moja el centro que lleve el aplique Puedes lavar los costados o laterales Pero en el momento que tú mojas tu aplique Vas a echar a perder tu aplique Porque se empieza a deshacer Y se le va el color Así que si no está encapsulado con resina como tal No puedes lavar ese aplique Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Aunque tú le hayas puesto resistol o barniz para uñas No funciona Tiene que ser resina totalmente Así que tengan cuidado cuando laven sus moños Y de preferencia pues no los laves y traen apliques Y bueno voy a ir aplicando conforme a mí me vaya gustando Tú hazlo en casita como más te guste Y listo Aquí lo que voy a hacer es elaborar unas florecitas Utilizando 7 centímetros de largo de cinta satinada Por un ancho de 4 centímetros Voy a ocupar 5 piezas por cada florecita En total voy a hacer 2 florecitas Y pues voy a tratar de recrear unos girasoles Si tú tienes por ahí unos girasoles De esos artificiales pequeñitos Te pueden servir también O le puedes poner unos grandotes como tú gustes hacerlo Y le voy a hacer 5 pétalos a cada flor Como puedes ver voy cosiendo por la parte de abajo Dejando aproximadamente Un medio centímetro para coser Y una vez haya puesto mis 5 piquitos O mis 5 pétalos de piquito Lo que voy a hacer es cerrar esta pieza Muy bien por la parte de en medio Uniendo el final con el inicio Voy a dar un remate Y en la parte de en medio yo le voy a colocar 2 bolitas de foamy color café Estas piezas las voy a pegar a los costados Para que se vea así de bonito Me aplique Y de nueva cuenta voy a utilizar Silicón lechoso extra fuerte a los costados Y listo Vamos a pegar por los costados Tú puedes poner, te digo La florecita que a ti más te guste De la manera en que más te guste Y vamos a ponerle 2 bolitas De foamy por los costados También puede ser vinil escarchado Color café Alguna pedrería Lo que a ti te guste Lo que se te venga a la mente A tu imaginación Eso utilízalo Y después de poner Todo este mariqueten Que por la parte de encima Vamos a forrar Un broche De 8 centímetros de largo Con Yo forré con la misma cinta Que tengo aquí Pero bueno Te lo puedes forrar con fieltro Con lo que tú quieras Aquí ya lo tengo forradito Y lo voy a pegar por la parte de atrás Yo te recomiendo Que forres tu broche Porque te da mejor adherencia Lo que es listón con listón Y de nuevo cuando utilice Silicón lechoso extra fuerte Con un poquito de calor Voy a ir quitando Todos los teleditos Que hayan quedado Tanto de hilo textil Como de silicón Y listo Así es como terminamos Nuestro modelo Queda muy bonito Está algo cargado Pero no está grande Y no pesa Así que Queda perfecto Y sin más Por un momento Yo me despido de ustedes Espero les haya gustado Este modelo Y si es así No olviden darle like Suscríbanse Y compartan Yo las veo Próximamente En otro video Hasta luego Bendiciones a todos ¡Gracias! ¡Gracias!